Cuando en Lambayeque, más de 1.600 trabajadores de los sectores salud y educación esperaban que este año el gobierno central cumpla con asignarles el pago por concepto de beneficios otorgados a través del decreto supremo 037, esto no ocurrirá, según Ulises Díaz, por una negligencia y omisión de funciones de los técnicos del gobierno regional. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos del sector educación, Zutase, mostró su incomodidad por cuanto si bien el Ejecutivo cuenta con 50 millones de soles para hacer efectivo este pago, la documentación desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no fue alcanzada oportunamente. Todos los años, desde el 2007, hay un fondo que se destina por parte del Ministerio de Economía para pagar la deuda del 037, como es un mandato por ley, para que todas las regiones del Perú se vean beneficiadas con este tipo de deudas. Este año hemos estado con la expectativa, con la esperanza que de la misma manera que los años anteriores nos iba a llegar el dinero en estos meses para aliviar en algo nuestras deudas, pero nos damos con ingrata sorpresa que el día 20 de septiembre se publica en el peruano, en el día de oficial del peruano, el decreto supremo 012, en el cual se destina 50 millones de soles a todas las regiones menos a Lambayeque. Y nosotros nos preguntamos por qué, nos preguntamos por qué Lambayeque no tiene deudas y nos damos con la sorpresa que Lambayeque sí tiene deuda, 47 millones de soles se les debe a los trabajadores de la Administración Pública en la región Lambayeque. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que la resolución ejecutiva regional se ha publicado el 19 de septiembre. Este es una omisión de funciones, este es un acto negligente, de maldad, con la expectativa de la clase trabajadora. Ahora, ¿con qué dinero se va a pagar esta resolución? Según el dirigente del sector educación, la resolución ejecutiva regional, que da cuenta sobre la relación de servidores activos y cesantes con derecho a percibir la bonificación, así como los montos por devengados, debió darse con varios meses de anticipación y no esperar la última hora. Esta resolución ha debido publicarse en julio o en junio, y darle a conocer al gobierno central para que con el dinero que hay, sea distribuido equitativamente entre todos los trabajadores. Entonces, yo lamento, en verdad, que esta situación se haya dado. Le pido al presidente regional que rectifique la forma de cómo está gobernando la región, que cambie a estos funcionarios, porque les ha hecho daño a los trabajadores y les está haciendo daño a su gestión. ¿Qué área sería, en todo caso, la responsable de esta comisión? Bueno, aquí los que visan las resoluciones es el jefe de presupuesto, el gerente regional de presupuesto, el área de administración y asesoría jurídica. Ellos tardíamente, el 19 de septiembre, sacan la resolución, cuando debió sacarla ya en el mes de junio o julio. Buscando poner paños fríos, el presidente regional, Humberto Acuña, consideró que la situación se produjo por una negligencia compartida, por lo que aseguró interpuso sus buenos oficios para superar el impase y atender a la clase trabajadora. Nosotros hemos presentado los documentos al día. Ahí es una responsabilidad netamente o compartido desde el Ministerio de Economía y el gobierno regional, porque nosotros hemos presentado los documentos a tiempo. No, esa ha sido la rectificación porque ellos mandaron una corrección posteriormente. Ellos mandaron una corrección posteriormente, pero ya estamos trabajando para eso. Incluso los secretarios ya presentamos el día de una carta pidiendo que se le pueda asignar recursos a cuenta de este 037 por parte del Ministerio de Economía. Ya hemos hablado con el viceministro de Hacienda, ya hemos hablado con el director de presupuesto y hay la voluntad de ellos de poder generar esos recursos que le hace falta y que son importantes para cumplir con los trabajadores con la 037.